Hablamos en Evidente, esta es la segunda parte de Prensiones sin Censura del mes 9, que marcó historia completamente desde hace 20 años. ¿Por qué esos atentados marcaron completamente la vida de Estados Unidos y de todo el mundo? La gente empezó a tener miedo, la gente empezó a tener precaución, la gente empezó a decir, esto se va a acabar. ¿Pero por qué escogieron los talibanes? ¿Por qué escogen el 9-11 para tumbar las Torres Gemelas? Que las Torres Gemelas, al momento que tú las veías desde el cielo, era un 11. El 9, la terminación total, pero el principio. Y el número 11, el número de Dios. Ellos completamente, los talibanes, haciendo un estudio completamente de la palabra de Dios, de la religión misma, de Mahoma, sabían que el número 11 era el número cabalístico completamente y era el número elegido para ellos, para llevar a cabo completamente esos atentados. Más de 3.000 personas muertas, cayendo aviones en el Pentágono, en Nueva York. ¿Por qué Nueva York fue escogido completamente para hacer esa masacre de personas, para hacer ese atentado y ese inicio, hace 20 años, del miedo total? Porque Nueva York, al momento que tú lo ves desde el espacio, es el número 66. Están las coordenadas 66 del mundo y casi todos los edificios tienen el número 66 arriba, que es el número de la bestia, es el número del diablo. Que dicen que de allí la isla completa, marcará completamente la historia de la humanidad. Donde se juntan todas las religiones, donde se juntan todos los idiomas, donde se juntan todas las personas del mundo. Nueva York, que era la nueva ciudad. ¿Pero qué viene? ¿Qué viene después del día 11 de septiembre, del 9-11? Definitivamente, las cartas están hablando. La carta de la torre. Otra vez me está indicando que vuelven otra vez los atentados en todas partes y en todos lugares. Ya les había comentado que veo atentados en Francia, en la Torre Inferno, en el Arco del Trujo, en España, Madrid, Estambul, Turquía, Aeropuertos, Nueva York, Boston, Miami, Los Ángeles, México. Así como lo oyen, amigos. Los talibanes no se quieren dejar. Quieren empezar a dominar completamente otra vez todo el mundo. Con la ayuda de los rusos, con la ayuda de los chinos, con la ayuda de más personas que van a estar escondidos, que van a estar debajo de la mesa, pero estarlos manejando a los talibanes y dándoles ese poder, esa fuerza, ese armamento para empezar otra vez a hacer esos atentados en todo el mundo. En nombre de Mahoma, en nombre de Dios. Porque ellos quieren seguir gobernando. Quieren la venganza después de 20 años de haber matado completamente a sus líderes y quieren esparcir otra vez el terror en todo el mundo. Que me está diciendo que la carta de la torre, que los talibanes quieren empezar a tumbar los puentes, a tumbar los trenes, el metro. Así que hay que empezar a tomar todas las precauciones y estar completamente atentos de lo que pueda pasar alrededor de nosotros. Que esas personas, junto con más aliados, van a empezar a hacer la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿qué más viene? Definitivamente el mes de septiembre está marcado por todo. Por golpes de Estado, atentados a gente de poder, revoluciones, independencias. Para llevar a cabo la mentalidad de los jóvenes para tumbar, quitar, derrocar completamente gobiernos, líderes, opositores, dictadores, gente que no quieren en su país. Va a ser unos días después del 11 de septiembre, de movimientos en cuestiones de pensamiento. De liberar completamente pueblos enteros. Que la carta de la justicia, junto con la carta del emperador, va a empezar a cabalgar completamente en toda América Latina. México, Estados Unidos y Asia. Eso significa que va a ser completamente el otoño de América Latina. El otoño de Asia. Eso significa que el pensamiento nuevo de los jóvenes van a empezar a quitar, a tumbar a líderes que no sirvieron. Va a haber todavía amenazas contra dictadores y contra presidentes para empezarlos a quitar del poder. Renuncia de mandatarios. La muerte de Raúl Castro se avecina. O se va a decir completamente al mundo entero que el hermano de Fidel Castro falleció. La muerte del presidente Daniel Ortega se avecina. La muerte completamente del presidente o de uno de los gobernantes poderosos de Venezuela se avecina. La renuncia de un candidato o de un mandatario del país de México se avecina. Eso significa que movimientos totales en América, Asia y Europa se van a dar en todos lados y en todas partes. Así que esperemos esos cambios que van a ser cambios positivos. Que ya les dije que el mes de septiembre está gobernado completamente por esas energías que van a empezar a cambiar y a gobernar de la mejor manera. Definitivamente no nos podemos quedar atrás con el clima, con los huracanes. Ya lo dijeron que los huracanes van a ser casi categoría 6 en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces me está indicando que la carta del mundo y la carta del sol está haciendo la conjunción total para que se empiecen a manifestar completamente huracanes más fuertes, categoría 5-6 en el Atlántico. Se visualizan dos más, a finales de septiembre o principios de octubre. En el Pacífico también. Así que seguirán completamente las lluvias. Pero lo peor está por venir. ¿Qué es lo peor? Un sismo como nunca lo había visto. El movimiento de todas las sintonías y todas las energías del mundo se van a empezar a mover. Ese sismo cambiará completamente la historia de la humanidad. Casi 10 grados. Moviendo los polos. Moviendo el eje de la tierra. Moviendo la sintonía del ser humano. Ese va a ser el detonante total para voltear al cielo y pedirle a Dios y a la Virgen María la gracia divina. Que ese sismo va a ser el detonante en todo el mundo de todos los sismos. Así que hay que estar preparados. Que no por nada es el mes de los sismos. Es el mes completamente cambiante. Es el mes que está gobernado completamente por lo divino. Pero ¿qué más viene hoy en cuestiones de clima? Seguirá azotando completamente esto. Empieza el frío antes de tiempo. Se visualiza la caída de un meteorito. Así es. En la zona del hielo. Una bola de fuego caerá. En medio de la ciudad. Detonará completamente los cambios en un país. Pero no todo está perdido. Y no todo va a ser malo. Ya les dije, los cambios positivos en los gobiernos van a empezarse a dar mejor que nunca. Que el arcángel Miguel y la gracia divina de Dios y la Virgen María descenderá completamente sobre los países y la humanidad. Que el arcángel Gabriel con su espada y su fortaleza va a empezar a tumbar completamente al demonio. Ya les dije que la guerra celestial y la guerra entre el bien y el mal comenzó ya desde el día 7 de septiembre. Y va a ser una lucha entre de poder, entre el bien y el mal. ¿Quién se queda con la humanidad? ¿Quién se queda con las almas y el espíritu del ser humano? Sucumbado completamente el Vaticano. Manifestaciones contra ellos. Contra gente de religión. Contra gente de Dios. Pero hablemos de otra cosa más. La crisis migratoria en América. Millones de personas. Desplazadas de un país a otro. Pidiendo bienestar, justicia y sobre todo, trabajo. No son delincuentes, señores. Son personas como tú y como yo. Que están buscando como quiera su bienestar. Y que en su pueblo o su país no se lo pudieron dar. Y buscan otro lugar. Buscan otros países. La crisis migratoria va a ser como nunca se había visto. Vamos a tener que tomar acciones la gente de poder en el mundo entero. Para detener completamente esa invasión de personas de otros países. Pero se ve, se ve la luz al final del túnel. Se ve que el ermitaño y la carta de la estrella me está indicando que los países de Cuba, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, México. Se les ve la luz al final del túnel. Ya van a empezar a ver la estrella en el camino. Y la realización completa de estar mejor en todos los centros. Así es, señores. Sigue siendo un mes completamente difícil. Polémico. Regido completo por el clima. Por el bien y el mal. Por los atentados. Por la creencia que Dios es el que gobierna todo lo demás. Pero Dios no es un instrumento de guerra. Al contrario, es un instrumento de paz. Comenten, platiquen, digan lo que yo digo. Que hay que estar preparados para todo lo que viene. Cuídense del clima. Cuídense de los demonios que están sueltos. Y te quieren a ti. Quieren a todos los que están alrededor. No se dejen atrapar. Que mono evidente está en YouTube. Compartan, platiquen. Que aquí estoy yo.